El Ministerio de Agricultura inició en la provincia de San Juan la entrega de semillas de habichuelas de alta calidad a productores de este producto, valga la redundancia, a fin de completar el cultivo, la jornada de cultivos en esta zona. ¿Cómo están los terrenos preparados para la siembra? Y cuando retornen aquí, dentro de 40 días, ustedes van a ver el valle totalmente verde, porque es una siembra que se realiza bajo riego. Tenemos la presa de Sabaneta, que es de ahí que sale la fuente de agua con la que se irrigue el valle de San Juan. De manera que es una siembra a la que se le da un sellamiento técnico para el manejo fitosanitario del cultivo y posteriormente interviene el Estado a través de las instituciones para la comercialización del producto.